El primer vídeo que estás viendo es un vídeo donde un paciente se le está haciendo tratamiento con alineadores estéticos un tratamiento de ortodoncia pero ese paciente tiene o tenía pues tres dientes ausentes que perdió por un accidente así que hay una forma muy fácil de junto con los alineadores colocarles unos provisionales o dientes falsos ya vienen prefabricados en la férula de alineamiento lo que se hace es que se cubren con acrílico y ese acrílico tiene que ser un acrílico del color parecido al resto de la dentadura de los pacientes para que el paciente estéticamente pueda estar cómodo de sonreír el otro vídeo que estás viendo es lo mismo pero con un incisivo inferior en donde el paciente tiene su alineador y perfectamente tiene un provisional que va camuflado en la placa alineadora y la puede utilizar mientras se va haciendo el tratamiento de ortodoncia buen dato para aprender super y ¡Gracias!